Saludos chicos, estamos un día más aquí y hoy voy a hablar, me han mandado un correo electrónico, un chico que quería empezar a competir y que no lo tenía claro, estuve mirando un poco y no tenía claro dónde poder competir en Powerlifting o dónde ir para competir en Powerlifting. Bueno, pues aquí hoy explicaré un poquito así por encima las dos asociaciones que hay de Powerlifting aquí en España, donde podemos competir, ¿vale? Yo ya sabéis que formo parte de la EPE, que está en la YPF, por lo tanto, bueno, explicamos así un poquito por encima. Ahora, no me voy a enrollar tampoco mucho, pero voy a decir, pues, lo que tiene una, lo que tiene la otra y a partir de aquí, pues, cada uno tiene que escoger, ¿no? Y así, pues, si de paso a alguien también le gusta el tema del Powerlifting y quiere empezar a competir o no tiene claro dónde competir, pues, a lo mejor con esto, pues, tiene un poquito de ayuda. Al final del vídeo pondré también los enlaces, ¿vale? Y, pues, así, pues, lo podéis ver. Vamos a empezar con la que yo compito, que es la EPE, que es la Asociación Española de Powerlifting. La EPE forma parte de la EPEF, que es la European Powerlifting Federation, y luego la EPEF, que es la International Powerlifting Federation, ¿vale? Esta sería la parte que hay de la EPE. La EPE es más importante o tiene más clubs inscritos. Tiene más de 30 clubs inscritos en esa asociación. Luego tiene más de 400 licencias, ¿vale? Y, por último, tiene más de 60 jueces. Por lo tanto, vemos que sí que es cierto que hay varios jueces que son competidores. Pero vemos que es una asociación, pues, un poquito, no diríamos grande tampoco, porque no sé en los otros países cómo está, pero, bueno, es una asociación grande, ¿vale? Sobre la EPEF, la EPEF, la grande. En esta asociación, pues, bueno, hay varios campeonatos al año. Me parece que en el territorio de España hay 7 u 8 campeonatos, ¿vale? Es más, para el año que viene, por ejemplo, como ya hay mucha gente, y se encontraron que en este campeonato de España había más de 130 competidores, pues van a dividir los juniors, subjuniors y masters en otro campeonato, y los seniors en otro, más que nada, porque es que si no, no se puede competir, porque duran muchísimas horas los campeonatos, decídmelo a mí, que los campeonatos se hacen eternos. La EPEF tiene una página web donde os podéis inscribir, os tenéis que inscribir con un club, ¿vale? Y si no tenéis club, pues deberíais hacer vuestro club. Tiene una cuota anual y luego cada campeonato se tiene que pagar. Hay que decir que los campeonatos de España son más económicos y si son internacionales son bastante más caros, ¿vale? Por otra parte, la EPE lo que hace son controles antidoping. O sea, uno de los que tiene la EPEF que no tiene la GPEF es que hacen pasar controles antidoping. No todo el mundo, pero cada campeonato de España, por ejemplo, pues hacen 10, 11 controles antidoping. Y bueno, pues eso, que si en principio hay alguien que le gusta o se está tomando química, pues que sepa esto, que en la EPEF hacen controles antidoping y si te cogen, pues te sancionan dos años y una multa económica. Vamos a hablar un poquito ahora de la GPE, ¿vale? Luego me podéis hacer preguntas si queréis aquí abajo, me podéis hacer alguna pregunta. Si no queréis ponerla aquí, me lo podéis, como siempre, mandar por correo electrónico y me lo podéis formular, ¿vale? La GPE, que es la Global Powerlifting Española, es una asociación más pequeña, no es tan grande. Es cierto que también se fundó más tarde por gente, justamente, algunos de los miembros que fundó la GPEF fueron los que echaron de la EPEF por tomar sustancias químicas, ¿vale? Por lo menos eso es lo que yo he encontrado. Y en la GPE no hacen pasar controles antidoping, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta diferencia yo creo que es la más importante de todas, porque al final las dos son las asociaciones donde se puede competir en Polvictic. Las dos tienen gente muy válida y muy competente. Y, ya digo, la grande, la GPE, la GPE es más pequeñita. Tiene una página web, también pondré enlace aquí, lo que pasa que está, me parece que en obras, porque no hay mucha información. Luego también he encontrado información, se hacen unos, me parece que eran 5 o 6 campeonatos al año en España, ¿vale? Y, por otra parte, me parece, bueno, de socios no he encontrado cuántos socios tiene. Me parece que tiene 12 clubs inscritos, ya vemos también un poquito la diferencia de más de 30 clubs a 13, 12 o 13 clubs que tiene inscritos la GPE. Ya vemos que es un poquito más pequeña. Y, nada más, con esto, chicos, repito, las dos son asociaciones válidas. Si os gusta, a lo mejor, pues si estáis dudando entre una o la otra, a lo mejor, pues si sois personas que vais naturales y que no queréis tomar sustancias químicas, pues yo os aconsejaría que eso fuese ya la EPE, porque en principio, puede ser que haya alguien, ¿eh? Que a la trampa, yo aquí no me meto, pero en principio hacen control de antidoping y la gente debería ir limpia. Y, sin embargo, en la GPE, pues si vais limpios, pues también podéis ir, ¿eh? Que no digo que no, pero si hay gente que se está tomando sustancias químicas, pues tiene una ventaja, ¿no? Que vosotros, pues no tendréis y no aprovecharéis. Por lo tanto, ya digo que tenéis las dos asociaciones. Con esto, no me voy a enrollar mucho más, más que nada, porque tampoco da para más y no os quiero meter la chapa. Espero que este pequeño resumen con las dos asociaciones que hay, con los links que hay, pues podáis visitar las páginas web. En el caso de la GPE, es Facebook, y también os paso la página web, porque tiene un Facebook donde podéis contactar con el presidente y los ayudantes del presidente. Y en la AEP, que sí que hay página web, allí tenéis los teléfonos, los correos electrónicos, la forma de contactar, la forma de inscrito, tenéis todos los papeles, las normas. Es una página web no muy nueva, ¿vale? No es del siglo XXI, diremos, es un poquito vieja, pero allí está todo, es funcional y está toda la información que necesitéis. Con esto, chicos, no me enrollo mucho más. Espero que os sirva. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, me gustaría vuestro pulgar arriba. Y si no estáis inscritos, que os suscribáis. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!